El Señor El Señor El Señor El Señor Bessignon Si m'u lup Si m'u lup Si m'u lup Si m'u lup ¡Chau ! ¡Chau ! Eralo como house Es un parlado sea las calles Viendo Y las ada SING y la de SING ee y ¡Gracias! 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 Sin bolo, sin bolo, sin bolo Ven señor, ven señor, vener más a uno Sin sin ser Señor, ganó el fin Señor, ganó el fin Sin ser Señor, ganó el fin Señor, ganó el fin Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.